¿Qué es el Mercosur y el Campo? Les invitamos a los seguidores de Mercosur y el Campo a que nos acompañen en esta recorrida que realizamos en Olegario Víctor Andrade. Visitamos en ese lugar a una familia de tradición en la producción hortícola. En este vivero estamos viendo rabanito, lechuga, una siembra de lechuga, acelga y bueno, se hizo siembra de nuevo ayer de rúcula, acelga, rabanito y todo lo que es verdura que se comercializa en la Feria Franca. Todo sistema de riego por goteo. En invernadero, en galpones, así todo es riego por goteo. Solo agua, solo agua. Fertilizante se le da una vez por semana. Depende de la producción, en la verdura esto, en todo lo que sea hoja no se le da fertilizante por agua. Es solo estiércol de gallina o de animal. Cuando se le fumiga, por ahí se le da algún poco de abono por hoja, pero es muy poco. La mayoría es todo por suelo. Este es un galpón donde tenemos rabanito, rúcula, acelga y lechuga. Es lo que tenemos en este galpón. El rabanito en producción, ya para fin de semana empezar a cosechar para la feria. La lechuga también ya está en producción, la acelga también. ¿La acelga se corta las hojas? ¿Se va cortando por hojas? Nosotros hacemos siembra y vamos arrancando. En el invernadero es más fácil sembrar y arrancar, exactamente, volver a sembrar, como produce más rápido que afuera. Afuera sí, siempre se replanta y se le va sacando las hojas y la planta tiene un ciclo más largo. Pero en el invernadero es más rápido sembrar y arrancar y volver a sembrar que ir cosechando por hojas. Por ejemplo, este almácigo ya está preparado como para hacer replante de lechuga. Los almácigos que se van sacando ya se van reponiendo, se va poniendo ya otra cosa o lo mismo que estaba. La verdura se produce todo el año, todo lo que sea rabanito, lechuga, acelga, espinaca, rúcula, es todo el año. Esto es todo el año, tiene que ser todo el año, si no, no es rentable. Este galpón es un galpón con una producción de pepino, donde se hace pepino para picle y pepino para ensalada. Más grande para ensalada y para picle se cosecha más chiquito. Está en plena producción, un poco afectado por la mucha lluvia de toda esta semana y semana pasada. Empezó a agarrar un poco de hongo y pinta seca, pero es por la humedad ambiental que hay y la planta tiene que estar seca.